Dorado, arponeado. A mi ya me tocó una vez. Mañana voy a traer las cosas. Si no te metes, préstale. Si no te metes préstale, yo si me meto. ¿Simon? Es de suerte, güey. No. Es de suerte. Nunca sacaste, güey. Bueno. ¿Paso mancha, güey, o era solo? Era el chico, ese es el más grande. ¿Ese es el más grande? Si. Mira, güey, ¿cómo se descarnan? Depende de qué varía. Mira, yo cuando le pido a la mía, no se descarnan. Ah, por eso el vato que él me dijo, ahí van para allá. Yo pensé que iba a haber un chingo de gente, por eso no trajeron.